clásico y legendario termo stanley renovado y en esta en esta oportunidad te quiero presentar el no me agarres estúpido es el litro 400 es un termo que conserva 46 horas el frío 36 horas el calor y seis días el hielo es un termo de doble pared con un pico nuevo que tiene como pueden ver acá un metal que esto hace que el fluido y el líquido que tenga adentro si está caliente o frío salga a la misma temperatura de que está que lo tiene el recipiente del termo esto es una novedad de stanley con doble orrin y un pico en donde se puede llevar en 360 grados la manija es rebatible para poder guardarlo y la tapa se puede utilizar como vaso tenemos una amplia gama de colores disponibles para que elijas el tuyo y salgas en tu próxima aventura encontrarlo en nuestro local o en nuestra tienda online